LECTURA DE LIBRO DEL GÉNESIS En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinar y ahí se establecieron. Entonces, se dijeron unos a otros, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, Son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua para que no se entiendan unos con otros. Entonces, el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de todos los hombres y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu Que renueve la paz de la tierra Bendice alma mía al Señor Dios mío, qué grande eres Te vistes de belleza y majestad La luz te envuelve como un manto Oh Señor, envía tu Espíritu Que renueve la paz de la tierra Cuántas son tus obras, Señor Y todas las hiciste con sabiduría La tierra está llena de tus criaturas Oh Señor, envía tu Espíritu Que renueve la paz de la tierra Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo Se la echas y la atrapan Abres tu mano y se sacian de bienes Oh Señor, envía tu Espíritu Que renueve la paz de la tierra Le retiras el aliento y expiran Y vuelven a ser polvo Envías tu aliento y los creas Y repueblas la paz de la tierra Oh Señor, envía tu Espíritu Que renueve la paz de la tierra Del libro del profeta Ezequiel La mano del Señor se posó sobre mí Y el Señor me sacó afuera por medio de su Espíritu Y me puso en el valle que estaba lleno de huesos Luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones Y vi que los huesos tendidos en el valle Eran muy numerosos y estaban resecos El Señor me dijo Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí Tú lo sabes, Señor Él me dijo Profetiza sobre estos huesos Diciéndoles Huesos secos Escuchen la palabra del Señor Así habla el Señor Así habla el Señor a estos huesos Yo voy a hacer que un Espíritu penetre en ustedes Y vivirán Pondré nervios en ustedes Haré crecer carne sobre ustedes Los recubriré de piel Les infundiré un Espíritu Y vivirán Así sabrán que yo soy el Señor Yo profeticé como se me había ordenado Y mientras profetizaba Se produjo un temblor Y los huesos se juntaron unos con otros Al mirar Vi que los huesos se cubrían de nervios Que brotaba la carne y se recubrían de piel Pero no había espíritu en ellos Entonces el Señor me dijo Convoca proféticamente al Espíritu Profetiza, hijo de hombre Tú dirás al Espíritu Así habla el Señor Ven Espíritu Ven de los cuatro vientos Y sopla sobre estos muertos Para que revivan Yo profeticé como Él me lo había ordenado Y el Espíritu penetró en ellos Así revivieron Y se incorporaron sobre sus pies Era un ejército inmenso Luego el Señor me dijo Hijo de hombre Estos huesos son toda la casa de Israel Ellos dicen Se han secado nuestros huesos Y se ha desvanecido nuestra esperanza Estamos perdidos Por eso profetiza Por eso profetiza diciéndoles Así habla el Señor Yo voy a abrir las tumbas de ustedes Los haré salir de ellas Y los haré volver Pueblo mío A la tierra de Israel Y cuando abra sus tumbas Y los haga salir de ellas Ustedes Mi pueblo Sabrán que yo soy el Señor Yo pondré mi espíritu en ustedes Y vivirán Los estableceré de nuevo En su propio suelo Y así sabrán que yo El Señor Lo he dicho Y lo haré Oráculo del Señor Alabado sea El nombre de Dios Alabad siervos del Señor Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre de Dios El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos Quien como el Señor Dios nuestro Que se eleva en su trono Y se abaja para mirar al cielo y a la tierra Alabado sea el nombre de Dios Del libro del profeta Joel Dice el Señor Derramaré mi espíritu sobre toda la gente Sus hijos e hijas profetizarán Sus ancianos tendrán sueños Y sus jóvenes tendrán visiones En esos días derramaré mi espíritu Aún sobre los sirvientes Hombres y mujeres por igual Y haré maravillas en los cielos y en la tierra Sangre, fuego y columnas de humo El sol se oscurecerá Y la luna se pondrá roja como la sangre Antes de que llegue el grande y terrible día del Señor Pero todo el que invoque el nombre del Señor Será salvo Pues algunos que estén en el monte Sion en Jerusalén Escaparán Tal como el Señor lo ha dicho Estos se contarán entre los sobrevivientes A quienes el Señor ha llamado Contad las maravillas del Señor A todas las naciones Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor Bendecid su nombre Contad las maravillas del Señor A todas las naciones Proclamad día tras día su victoria Contad a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Contad las maravillas del Señor A todas las naciones A todas las naciones Postraos ante el Señor en el atrio sagrado Tiemble en su presencia la tierra toda Decida a los pueblos El Señor es Rey Contad las maravillas del Señor A todas las naciones A todas las naciones Delante del Señor Que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad Contad las maravillas del Señor A todas las naciones A todas las naciones Lectura del apóstol San Pablo A los cristianos de Roma Hermanos Sabemos que la creación entera Hasta el presente Gime y sufre dolores de parto Y no solo ella También nosotros Que poseemos la primicia del Espíritu Gemimos interiormente Anhelando la filiación adoptiva La redención de nuestro cuerpo Porque solamente En esperanza Estamos salvados Ahora bien Cuando se ve Lo que se espera Ya no se espera más ¿Acaso se puede esperar Lo que se ve? En cambio Si esperamos lo que no vemos Lo esperamos con constancia Igualmente El mismo Espíritu viene en ayuda De nuestra debilidad Porque no sabemos orar Como es debido Pero el Espíritu intercede Por nosotros Con gemidos inefables Y el que sondea los corazones Conoce el deseo del Espíritu Y sabe que su intercesión En favor de los santos Está de acuerdo Con la voluntad divina Evangelio según San Juan En el último día El gran día de la fiesta Jesús puesto en pie Exclamó en alta voz Si alguien tiene sed Que venga a mí Y el que cree en mí Que beba La Escritura dice De lo más profundo De su ser Brotarán ríos de agua viva Pero él decía esto Del Espíritu Que los que habían creído en él Habían de recibir Porque el Espíritu No había sido dado todavía Pues Jesús Aún no había sido glorificado